Después tuve problemas con droga, y lo digo abiertamente porque si le sirve a alguien, ¿me entiendes? Bienvenido sea. Después tuve problemas con cocaína, esto a los 30 años. Es otra historia. Pero con respecto, para ir por partes, con respecto a lo de la industria, tú sabes que la industria ha cambiado mucho. Y hoy en día realmente, si tú quieres estar trabajando realmente y ser un actor solicitado y ser actriz o trabajar en este medio, es poco frecuente encontrarte con personas que utilizan drogas, ¿sabes? Porque se ha vuelto un negocio de productividad. Está ahí un componente artístico muy importante sin duda, pero el componente productividad y estar ahí, estar dispuesto, estar atento, como deliver, es sumamente importante para poder seguir trabajando. O sea, tú no te puedes convertir en un liability para los estudios, para los directores, para los productores, ¿sabes? Entonces, cuando digamos que ya casi que te vuelves un outcast, si tomas mucho alcohol, si te metes drogas, sí, oyes casos por ahí, ¿me entiendes? Y de pronto de nombres muy grandes que al meter mucha taquilla todavía los productores tienen que tratar de lidiar con eso. Pero, como te digo, como se ha vuelto un negocio tan de productividad, en el momento que tratas de asegurar a X o Y actor, sacan el prontuario y dicen, no, no, espérate, es que este personaje aquí nos hizo esto, aquí hizo esto, aquí pasó con esto, no lo podemos asegurar, ¿sabes? Entonces, y es un trabajo muy intenso, muy exigente y muy duro. ¿Y a qué atribuyes este cambio? Porque, bueno, entiendo las épocas de Robert Downey Jr., ¿no? Y que se desaparecían por días de los sets. Ciertamente la industria ha cambiado en el sentido en que ahora hay mucho más volumen de trabajo. Ya no son solo estos grandes hits de taquilla en el cine, sino que ahora, pues, hay ocho streamers, todos están produciendo contenido de gran calidad. ¿Y tú crees que eso sea lo que genera este cambio de perspectiva de artístico a más de línea de producción? Sí, tal vez antes el negocio como tal era un poquito más bohemio, ¿no? De pronto un productor que era un gran heredero y tenía mucho dinero, ¿me entiendes? Quería hacer una película con Marlon Brando, ¿me entiendes? Entonces no les importaba y querían ser parte de esa bohemia, ¿no? Era casi que chic, ¿verdad? Yo creo que cuando entran ya las grandes compañías financieras y se vuelve un negocio, como te digo, de productividad, eso se acabó. O sea, es así de sencillo, ¿me entiendes? Hay que cumplir con tantas horas a la semana o al día, ¿me entiendes? Con tantas escenas y cada día, cada minuto que no se logra, es plata que se pierde. Y en cuanto hay dinero que se pierde, hay alguien, va a ver a alguien al teléfono como qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que va por ahí y la misma industria se encarga como de ir filtrando, de ir filtrando pues a esas personas que de alguna forma no cumplen con esos parámetros. Y dime algo, ¿tú crees que la recurrencia de las drogas en personas de alto desempeño o personas artísticas tiene algo que ver con quitarle un poquito el edge, con conectar con algún momento de flow? ¿Por qué crees que se daba tanto? ¿O es simple conectar con este lado creativo, con conseguir un poco de claridad y paz mental? Yo creo que cada época tiene su propia droga, ¿no? Teníamos como la psicodelia, tal vez en los 70. ¿Ah? ¿Está regresando? Está regresando, pero es interesante porque el regreso ahora es un poquito más como medicinal, un poquito más controlado, ¿no? Antes era simplemente la gente necesitaba como esa explosión y salir del control, ¿no? Y de los esquemas. Creo que hay mucho de eso, creo que hay mucho de rebeldía, creo que hay mucho de romper con los esquemas. Tal vez como en la época de Doors, ¿no? Las puertas de la percepción, ¿no? Tratar como de entrar un poquito como a ese inconsciente. Pero si tú me preguntas a mí, hoy en día, por ejemplo, hay una droga que es la tecnología, que son las redes sociales, que son los celulares, ¿verdad? Y es que ya tú no vas a un sitio en donde la gente no esté todo el mundo conectado a su propio device. Entonces, realmente es un tipo de droga también, ¿no? Porque te abstrae de la realidad, sea lo que sea. En el ámbito artístico, como te digo, creo que puede haber un poco de todo. Los igual, claramente, cualquier persona que se dedique al arte tiene algo de rebelde, ¿no? Claramente no es una persona que siguió como los parámetros de, bueno, ¿me entiendes? Vas a la universidad, vas a escoger esta carrera, te vas a comprar una casa y la vas a pagar así. O sea, es alguien que definitivamente le está, está como buscando un poquito, el camino es un poquito más lleno de curvas, tal vez, si se quiere. Esto, entonces, en mi caso, en mi caso siempre fue un tema de rebeldía, ¿sabes? Era un tema de probar cosas, era un tema de, me daba, era curioso. Era curioso, igual, dentro de ciertos parámetros. Igual, por ejemplo, a mí nunca me gustaba llegar, llegar de día a la casa. Por eso es que ese famoso de helicóptero es tan particular. Yo no llegaba de día a casa. O sea, si yo salía, cerraba el bar a las 5 y amanecía a las 8, si tenía que rumbear dos horas, rumbear a dos horas, pero a las 8 estaba en casa. ¿Cómo se lo hicieron? Sí, a mí el azul reproche, ¿sabes? Eso de que era de día y la gente estaba saliendo a pasear el perro y tú estabas llegando de fiesta desbaratado, siempre me pareció tremendo. Después, después de mi primer matrimonio, tuve una visita en casa, una persona que quiero mucho, que empezó a consumir cocaína, empecé a consumir con él y después de un año, más o menos, año, dos años, me di cuenta que tenía un problema. Y hablé con mi mejor amigo y le dije, oye, me creo que estoy teniendo un problema con esto. Te pido que, por favor, estés pendiente. Mi amigo Ricardo, Ricardo Jiménez, que es mi mejor amigo, pues él simplemente me dijo, listo, voy a estar pendiente. Y efectivamente así fue. Y nunca más la volví a probar. Tengo que decir que hay... O sea, no sé si eso sea... Cuando tengo una característica y es que en cuanto me doy cuenta que algo me está haciendo daño, lo puedo dejar fácilmente. O sea, yo dejé de fumar de un día para otro, dejé de consumir de un día para otro, ¿me entiendes? Siempre como cold turkey, como se dice. Pero finalmente, el cierre que quiero hacer es que para cualquier persona que esté oyendo esto, que esté viendo esto y que esté pasando por algo similar, que esté pasando por una situación en la que siente que está perdiendo el control del consumo de una sustancia a la que sea, levante la mano y hable. Ahí la pregunta es clave, porque dices sentir que estoy perdiendo el control. ¿Cuántas veces no creemos, ya sea con drogas, con café, con ejercicio, con redes sociales, lo puedo dejar cuando quiera? O sea, es esta percepción de tener el control que es falsa, la que es difícil de distinguir. De acuerdo, de acuerdo. Pero hay un momento en el que con un poquito de honestidad te puedes dar cuenta, ¿sabes? O sea, ve al teléfono, ve al teléfono y cuando te pone como el weekly report y te dice, oye flaco, estuviste en Instagram cinco horas al día. Ok, ahí ya tienes que decidir si te afecta eso o no, ¿no? Oye, te metiste dos gramos de cocaína y para poder dormir tuviste que tomarte una pastilla y ¿me entiendes? O sea, yo creo que uno se da cuenta, Oso, realmente. Puede que los parámetros de las personas sean diferentes, ¿sabes? Pero siempre hay algo que te dice, loco, te estás pasando, ¿no? Claro, estaba leyendo el libro.